Ante lo expuesto por la comunidad del barrio Nueva Esperanza, la secretaria de gobierno asegura desconocer dicha situación y solicita a la comunidad realizar las respectivas denuncias ante las autoridades que puedan tomar acciones a la grave situación denunciada. No tengo por parte de las autoridades ninguna información al respecto, ni tampoco una queja formal hasta el momento que usted me la comenta. Sin embargo, es otro de los temas que irían dentro de la agenda del día de mañana del Consejo de Seguridad que vamos a adelantar. Un tema que es una queja que preocupa porque el libre desplazamiento, el libre transitar en el país y en nuestro municipio, es así, es libre, no tiene por qué haber ningún tipo de restricción. Y pues vamos a revisar el tema, a averiguar con las autoridades y que se hagan todas las investigaciones que haya en lugar. Asegura Francia Elena Álvarez que inevitablemente este deberá ser un tema a tratar en el primer Consejo de Seguridad que se realizará en la ciudad este martes 15 de enero por la gravedad de la denuncia. Claro, efectivamente es una queja que llama la atención, es bastante delicado que se esté presentando este tipo de situaciones de ser ciertas, pero serán las autoridades las que tendrán que esclarecer esta situación y pues se tendrán que hacer las investigaciones pertinentes para contrarrestar esta situación que se presenta en este sector de la ciudad. Por lo pronto, la comunidad del barrio Nueva Esperanza espera que en su sector se incrementen los controles de seguridad por parte de la policía.